Revisaron el presupuesto para seguridad, cómo viene para el próximo año. Es cierto que les recortaron las... Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso del pueblo de México, con el respeto al pueblo de México. Los ayuntamientos en los 2.471 municipios, al igual como las 32 entidades, así como la Ciudad de México, está dispersado. Y también con el tema de la Guardia Nacional. Hubo un incremento desde el recurso en la aprobación del presupuesto del antepasado. El pasado también hubo un aumento. Y en esta solamente se diversificó para ciertas áreas y rubros. ¿Pero qué significa? ¿Cómo lo diversifican? ¿A tal rubro esto? Está en el FAPS, está en el Portamuc. Y también hay un recurso que está directamente en la Guardia Nacional. Recordemos que hoy en las 266 regiones están los cuarteles también en construcción. Hay aprobado desde el ejercicio pasado para la construcción, quedaron pendientes. Pero en este también hay un ejercicio para tratar de cumplir con todos los cuarteles que se requieren a nivel nacional. ¿De cuántos se está hablando? ¿Cuántos recursos? Ahorita te puedo dar el número en un momento para que no diga cifras que no, pero por exactitud se las puedo pasar con mucha voz. Diputado, la inseguridad que estamos viendo en Guerrero, Jacareca, con discusión, drones. Por eso mismo, hace unos días nosotros en la Comisión de Seguridad Ciudadana aprobamos la opinión de manera favorable, por mayoría. Y eso agradezco a los diversos grupos parlamentarios en que tendría ya que emitirse una ley para regular con la sanción en el Código Penal a los que utilicen explosivos en los drones. Bueno, en tanto el secuestro como lo que es la extorsión que ha incrementado, y recuerdo en las estadísticas del INEGI, nosotros estamos viendo tanto en los exhortos, en los puntos de acuerdo que se emitió y las opiniones por parte de la Comisión, en que está actuando la Comisión Nacional Antisecuestro. Recordemos que el 19 de junio se dio aprobado por decreto presidencial que la CONACE como en sí va a tener temas como combatir la trata de personas, el secuestro como tal, y también lo que es la extorsión y otros delitos de alto impacto. Entonces, estamos viendo en las acciones, también nosotros presentamos la modificación del 73 constitucional para que también el Congreso de la Unión pueda legislar en específico contra el tema de lo que es atacar la extorsión y también los delitos con tecnología, porque hoy todo lo que es extorsión, fraudes, robos, secuestros de tema exprés o otras modalidades que también están contempladas en el Código Penal, es por delitos con tecnología. Seguir exhortando de manera muy respetuosa, reformamos la autonomía del 115 constitucional en los municipios. Recordemos que también tiene una obligación del 21 constitucional la seguridad pública en el delito del área del foro común a los municipios y a las entidades de la federación. Y los delitos del orden federal le corresponde a la federación como tal. Entonces, sí, la coordinación de la Guardia Nacional en las mesas de construcción de paz, pero también se exhorta a los ayuntamientos, a los 2.471 municipios en todo el país, a que también inviertan en temas de seguridad. Por eso es que verificaremos en qué consiste el tema del recurso en Fortamont para los municipios, el FAP en las entidades y también el recurso que va destinado a la Guardia Nacional. ¿La política de abrazos y no abrazos fracasó? Yo no creo que no haya fracasado. Estamos combatiendo, y lo digo de una manera muy respetuosa en el ámbito de nuestra competencia, recordemos la división de poderes, pero en lo que compete al poder legislativo, estamos viendo en qué ejerció el recurso, cómo se va a aprobar la opinión que vamos a emitir en la comisión y también cómo se va a aprobar en el pleno de la Cámara de Diputados. Creo muy importante que la política pública tiene que ver las causas y lógicamente desde cada comunidad. Así que por eso es importante que los municipios actúen en tema de seguridad ya de manera directa. que fueron injustamente y despojados de sus garantías constitucionales. Hoy, a medio siglo descubrido, el pueblo de Estado en Chile generó la migración de gran número de personas que se vieron en la menor necesidad de abandonar la tierra que no tiene la fe. Hoy en este momento hubo un tema en un partido en el cual tenés como la generación nacional, pero también hay diferentes, hay tiempos, tiempos y circunstancias, sobre todo en lo que mandata y lo que nos rige, que es el marco jurídico en el tema de registros de candidatos. Yo creo que ahí cada entidad y sobre todo cada partido tendrá que implementar de acuerdo a lo que nos rige la normatividad. Pero no se preocupa a ustedes que el PAN esté muy adelantado y su patán, porque ya ven que el hecho es el único estado dentro de este tipo de las ideas. A 50 años de golpe de estado en Chile, un hecho que te hizo muy respeto a todos en ese ámbito. Yo creo que quien elige son los ciudadanos y lógicamente en el momento que va a llegar a darse quienes son por favor, ya sea una o otra coalición o también por cada partido, será la propia gente la que es. Pero no habría que dar las manos al gobernador y al candidato que es el alcalde de Mérida, para que no se desvienten recursos para nuestro pueblo, sea una fielidad. Yo creo que para todos los municipios, vuelvo a reiterar, los 2.400 de los municipios, las 32 entidades de la Federación de la propia Ciudad de México, tendrá que ser tratado a cada uno de las autoridades para que el recurso sea para el servicio del pueblo y no para la atención a ellos. Muchas gracias.